¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué trenza Dracifins? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, pero muy, muy bien. Espero que les haya gustado ese grandioso intro con yo en chiquito, yo encima del murciélago. Mira, así quedó el tamaño tal cual debe de estar. Genial, perfectísimo. El día de hoy me hicieron una pregunta que, pues bueno, me dijo, oye, deberías hacer un video acerca de las ventajas que tienes. Pues de ser un youtuber no tan reconocido, no tan famoso, que apenas está empezando, que apenas es un bebé gateando aquí en esta plataforma, en este mundo grandotote, como una pelotota que es YouTube. Y la verdad, pues sí me quedé, pues, intrigado con esta pregunta, sí me quedé, pues oye, sí es cierto, tienes razón. La verdad es que tiene sus ventajas también el no ser tan conocido, debido a que, pues, puedes salir a varios lugares, así como a hacer la chamba de esto de hacer videos. Tiene muchísimas ventajas en el transporte público, pues te puedes trepar sin ningún problema, agarrarte del tubo sin ningún problema, y ir así sobre el tubo diciéndole que anda, pues todavía ni me conoce, pues no sabe ni quién soy. Subirte al Uber, al Divi, decir, ay, ya me te al lado, ¿no? Sin la ocasión de, oye, yo te conozco, ¿no? Que sería chido algún día, espero que lo podamos lograr, que algún día sea reconocido o no tan reconocido, no lo sé. Esto depende de, del trabajo que le ponga yo a este canal, debido a que, pues, bueno, entre más y más, más y más trabajo haga, pues más y más gente nueva viene. Entonces, por cierto, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, aquí está el enlace, o por acá, todavía no sé ni todavía dónde está. Y activas la campanita para que te notifique las nuevas Dracoaventuras viajeras, las Dracoaventuras informativas, y más que nada, nuestras Dracoaventuras que nos hacemos día con día. Pues bien, las ventajas que tenemos también es que podemos salir a comer, a cualquier restaurante, a cualquier fondita económica, o hasta incluso a la tienda de Doña Chonita, sin ningún problema. Le vas a pedir a la Doñita que, pues, te dé unas chicharranas con un montón de salsa, y sin problemas. También, de las ventajas que tengo yo, pues, es que puedo salir a centros comerciales, sin ningún problema, puedo andar caminando por las calles, sin ningún problema. Un día que hice el video de la feria del Alpeñique de aquí, de Toluca, iba así blogueando con mi camarita, y me quedé pensando así de, oye, ¿qué será algún día que tú seas famoso y ya no puedas ni caminar por aquí, por los portales? Entonces, eso ya tiene como un año que lo pensé y lo dije, pero bueno, afortunadamente o desafortunadamente, todavía no ha llegado a esa cuestión en la cual, pues, me tenga que parar a dar un autógrafo, o no sé, a tomar una foto con alguien. Entonces, esta es de las ventajas que tengo yo, al no ser tan conocido, la ventaja que, pues, dentro también de la plataforma, más que ventajas que tengo aquí en la plataforma, es que tengo tiempo para editar, para trabajar, para, pues, para hacer nuevas cuestiones de video, y eso me facilita muchísimo, 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 debido a que, pues, no me estoy presionando así de, ¡ay, tengo que subir un video o no tengo que subir un video! Y, realmente es interesante estar editando, estar trabajando en todas estas cuestiones, y, la verdad, me encanta muchísimo de estar, pues, haciendo esto. Si ustedes ya tienen siguiendo este canal, ustedes saben que, bueno, yo empecé por un reto aquí en este canal. Realmente, yo no sabía ni que iba a hacer este canal, ni que iba a hacer videos, ni que iba a estar blogueando, ni que mucho menos de que iba a salir a tal lado o que a tal otro. Pero, por así, pues, ando de pata de perro, ¿no? Como dirían por ahí. Pero, bueno, al final de cuentas, eso es muy interesante, me apasiona lo que hago, me gusta lo que hago, y eso es muy importante, eso es muy importante, debido a que si tú haces lo que a ti te gusta, no le vas a poner peros a nada, que si la edición, que si el tiempo, no, 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 al contrario, todo el tiempo invertido es ganancia, 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 y a mí me ha ayudado muchísimo también en la cuestión fotográfica, debido a que, bueno, como ustedes también lo saben, la fotografía es mi pasión. De esta pasión, pues, vino lo que es el lado de la edición de video, y tomar videos, y todas esas cuestiones. Entonces, van casi tomados de la mano lo que es el video y la fotografía. Entonces, sí es muy, 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 muy chido esta cuestión de estar trabaje, y trabaje, y trabaje. Me encanta demasiado. Y, bien, otra de las ventajas que tengo es que, debido a eso, pues, puedo subir ahorita mientras video cuando, pues, no sé, cuando tenga la oportunidad o así. Ahorita, pues, estamos, nos hemos estado atrasando un poquito en los videos, pero, bueno, a final de cuentas, estos videos se suben, se suben, se suben, y se suben con más ganas, con más aliento de trabajar, y subiendo videos para ustedes. Y, bien, si, no sé, déjame aquí abajo en los comentarios a ti qué es lo que te fascina, qué es lo que te gustaría hacer, o qué es lo que eres, qué practicas, o cuál es tu deporte favorito. Sea el que sea, pues, hazlo con amor, hazlo con pasión, suda la camiseta, y, pues, sin importar, hay que sudar siempre, siempre la camiseta, que se vea el trabajo que estamos haciendo, que realizamos día con día, y, pues, bueno, eso te llevará a hacer, 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 hacer más y más, más, más grandioso. Y si llegas a alcanzar el éxito, pues, eso es mucho mejor, porque el éxito te lleva, y te abre muchísimas más puertas, y esas puertas hay que aprovecharlas para poder seguir, y seguir, y seguir. Si eres comediante, si eres quien hace dibujos, dibujante, si eres carpintero, si eres, no sé, bloguero, bloguero, o globero, como tú quieras llamarlo, no sé, siempre, 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 siempre sé lo mejor. Y recuerda que tú, solamente tú, te eres el que te pone barreras, el que te pone límites, al final de cuentas, estos límites o barreras los pones tú, tú sabes si rompes estas cuestiones, uno sabe nada más hasta dónde llega, y hasta dónde puede llegar, o si puede llegar más allá de lo que puede dar. Yo creo que sí podemos dar más allá de lo que podamos dar, pero sin encambio, la cuestión es más que nada tuya. Bien, mis queridimos Dracifens, pues, el día de hoy se ha culminado este video. Es un video corto, pero pues, con las ventajas y desventajas que tengo. Bueno, de las desventajas que tengo es que, pues, no tenemos muchísimas visitas. Esa es la única desventaja que podría yo verle. Podría ser que no me pagan, todavía no tengo ningún patrocinio de nadie, ni mucho menos. Todo esto va por mi cuenta. Todo el equipo, todos los viajes y todas esas cuestiones son prácticamente de mi bolsillo. Y esa es una también de las desventajas que tengo todavía como principiante de no ser tan famoso. Debido a que, pues, no, entre más visitas tengamos, más posibilidades tenemos de que, pues, podamos llegar a alcanzar algún pago. Estaba empezando a monetizar, pero se cambiaron las reglas de YouTube. Como siempre, cada año cambian las reglas. Y afortunadamente o desafortunadamente no nos pagan. Entonces, todo esto es cuestión de, pues, presupuesto propio. Pero bueno, eso te motiva a seguir, a seguir, a seguir, a seguir adelante, seguir adelante, sin parar. Y bueno, espero algún día poder dar algún autógrafo. Oh, no, 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 para, 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 para. Sí, sí es cierto, ya di un autógrafo, ahora que me acuerdo. Un día iba caminando por el centro histórico o centro histérico de Toluca. Y afortunadamente era dar un autógrafo. En ese entonces creo que tenía como tres, cuatro meses con el canal. No me acuerdo, sí, ya tiene bastante tiempo, que fue la primera vez que di a un autógrafo. Una chica ahí iba gritando, oye, Draquito, Draquito, Draquito. Entonces yo me quedé así de como de, pues, ¿quién, quién, quién, quién me busca, no? Y bueno, al final de cuentas, pues, levanta la mano la chica y dice, ¡Ey, ey, ey, para, 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 tú haces videos, ¿verdad? Y le digo, sí, yo hago videos. Y me dice, oye, tú, regálame un autógrafo. Y yo así de, ¡ah, sí! Digo, ¿de dónde me conocen? Y dice, ¡ah, es que veo tus videos que estás subiendo! Y dice, apenas estás empezando. Y yo le digo, sí, apenas estoy empezando. Por cierto, si tú todavía sigues viendo estos videos, déjalo aquí en el comentario. Y no sé, mándame el, la captura de pantalla del autógrafo que te di. O tómalo en una foto si es que todavía lo tienes y si todavía no sigues. Para poderlo publicar en la fanpage de Facebook. Entonces, si tú aún no me sigues todavía en Facebook o en Twitter, aparezco como Draquito Lux, tal cual, así está. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta dracoaventura informativa que, bueno, la ventaja y desventaja que tengo de no ser tan famoso o tan conocido en este mundo de las redes sociales, ¿sale? Entonces, pues aquí, Draquito, Draquitín, Draquilín, Draculín. Sí, se va a llamar Draculín. Este Draculín y yo nos estamos despidiendo y nos estamos viendo hasta la próxima dracoaventura.